¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Señor! Buenas noches, amados hermanos, pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanos de danza y de alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor y qué bueno es podernos juntar nuevamente en la casa del Señor! Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con algunos pensamientos que yo creo que son muy propios del fin de los tiempos, que es prácticamente el mensaje que hemos estado predicando desde diferentes ángulos, quizá no con la misma, de la misma forma como Jonás repitió su mensaje. Usted sabe que Jonás caminó tres días y por los tres días estuvo predicando durante todo ese tiempo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era todo su mensaje, un mensaje escatológico, por cierto, ¿verdad? Pero, bueno, la gente se arrepintió y el Señor ya no destruyó en 40 días, sino que tardaron 40 años para que Nínive fuera destruida. De todos modos se cumplió la destrucción. Bueno, ahora venimos nosotros y con la misma insistencia, más o menos como la que tenía Noé también, que algunos aseguran que por 120 años, mientras él trabajaba haciendo el arca, en la cual se salvaron ocho personas, dice la Biblia, ¿verdad? Él estuvo prácticamente predicando con su palabra y con sus hechos, 120 años. Algunos dicen eso porque la Biblia dice en aquel pasaje, mi espíritu no contenderá con el hombre lo más que lo voy a tolerar, por decir así, son 120 años. Por eso se utiliza ese número. Pero la verdad es que el arca, a saber cuánto tiempo le llevó, y él tuvo que dar explicaciones. Él tuvo que haber dicho a sus hijos, los tuvo que haber convencido. Estuvo que haber dicho a los muchachos, pero ya eran grandes y estaban casados. Les dijo, nosotros tenemos que, va a venir un diluvio, ¿qué es eso papá? Va a llover, ¿cómo es eso? Va a caer agua del cielo. Eso era nuevo para ellos porque en ese tiempo no llovía, no caía agua, sino que un vapor subía de la tierra y así se alimentaba todos los vegetales, toda la tierra. Ahora, tuvo que haberlos convencido a ellos y estuvo constantemente, constantemente predicando de lo que habría de venir. Así nosotros, constantemente, estamos predicando de esto. Creo que ninguno, al final de cuentas, va a poder decirle al Señor, dentro de la iglesia, va a poderle decir al Señor, yo no sabía. Quizá lo que le va a poder decir es, yo me burlaba, pero yo no sabía, no creo que le vaya a decir, ¿verdad? Entonces, al analizar todo esto, hermano, el punto central es el Señor Jesucristo. El punto central de ese mensaje cristocéntrico es el retorno del Señor Jesucristo. No es, ese es el punto central. Todo lo demás son cosas que sí son del Evangelio, pero que no son el centro. No son el centro. El punto es que Él regresa y que la iglesia va a estar preparada para el encuentro con su Dios. Es el punto central. Si se cumple eso, uno se va a enamorar. Si se enamora, uno va a cumplir la ley del Señor, que es la perfecta ley que dice Santiago. Pero el punto no es cumplir la ley. El punto es estar esperando al amado que dijo que iba a regresar. Punto. ¿Verdad? Y de ahí se desprende todo lo demás. Vamos a orar, vamos a hacer una breve oración para poder suplicarle al Señor que nos ayude a entender un poquitito más de ese aspecto tan maravilloso del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús nos hemos reunido una vez más para adorarte, para cantarte, para alegrarnos, Señor, para oír tu voz profética, tu palabra, tu profecía, Señor, tu consuelo. En el nombre de Jesús estamos solicitando, todos juntos, Señor, que venga sobre nosotros una unción poderosísima, que tu Espíritu Santo nos traiga un espíritu de revelación, Señor. Y en esa unción apostólica y profética que tú dejaste predeterminada junto con lo evangelístico, pastoral y magistral, nosotros podamos entender la plenitud de lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Rey bendito. Y bueno, yo quisiera decirle que le he puesto por nombre a este mensaje, aunque viene íntimamente ligado con todo lo que hemos estado platicando desde que el Señor me permitió, pues, volver a utilizar este púlpito, ahora mesa, ¿verdad? Pero es para estar sentadito y evitar el cansancio. Y como de verdad dan ganas, si yo lo miro a usted sentado, solo agarro el micrófono y se sienta, entonces yo digo, ah, entonces yo también. Solo agarro y me siento yo también. Bien, este, he estado platicando acerca del tiempo final desde el ángulo de Efesios, capítulo 4, y quisiera leer una vez más el verso 13, y miremos que tiene tanto, tenemos que aprender tanto de esto, hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, yo sé que todos se saben este versículo de memoria, pero hermano, es la palabra del Señor, creo que nos deberíamos de chupar los dedos, ¿verdad? Digamos, usted sabe cuál es el sabor de los frijoles, pero nunca los deja de comer, ¿verdad? Siempre pide pan con frijoles, es más, se ausenta un tiempo de que no hagan frijoles, y cómo los extraña, hermano, ¿verdad? ¿Qué comerán en la China, hermano, pobrecitos, verdad que no? Bueno, aló. Bueno, ok. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Bueno, yo quisiera Entrar en el desarrollo de este pensamiento O continuar, como le estaba diciendo Recordando que, pues hace algunos días Como uno, hermano, comete errores por andar con las orejas puestas todo el día, ¿verdad? Entonces, oí por ahí el comentario O mejor dicho, leí por ahí el comentario De una persona que hablaba en contra De el ministerio quíntuple Diciendo que no existe Y usted sabe que esa es una tendencia teológica Bien fuerte No, no es que lo crean Digamos, en Guatemala no va a creer que todos creen Que hay apóstoles, profetas Bueno, evangelistas, pastores y maestros Quizás sí creen Pero apóstoles y profetas, olvídese Y le diría yo que del 100% de la cristiandad Quizá el 50% de la misma De aquí de Guatemala no cree en eso Porque eso les ha enseñado Ahora, por favor, analicemos esto Lo que le estoy diciendo Estoy diciendo que según los cálculos De algunos que se dedican a las estadísticas Dicen que nuestro país Es el 50% de cristianos Evangélicos Ok Pongamos que eso sea así Y bueno, hace ratos que no se hace un censo Pero la última vez que se hizo un censo ¿Cuántos éramos? 14 millones Lo ayudo yo pues Porque usted parece que está así desencanchado ¿Parece que el desencanchado fuera yo? Usted No yo Bueno Volvamos al punto El 50% serían 7 millones de cristianos Lo que yo estoy afirmando Según la base de datos Con la que cuentan algunas organizaciones Que representan a la iglesia evangélica en Guatemala Diríamos que la mitad de esos No creen en el ministerio quíntuple Estamos hablando de 3.5 millones de cristianos Que no creen en el ministerio apostólico y profético Y del otro 3.5 Diría yo que hay un buen porcentaje Que aunque si piensan que hay No saben como es la cosa Y al no saber como es la cosa Vienen a dañar en si el propio ministerio Porque creen que alguien es eso Cuando no lo es Creen que eso es normal Tal actitud cuando no la es Tal ministerio cuando no lo es No sé si me estoy dando a entender Pero Pero entonces Falta que nosotros Insistamos en esto Y por eso Aquí yo debería de mencionar Perdón Vamos a ver Debería mencionar Esta palabrita Que aparece acá Porque esta es la que determina Hasta cuando van a estar vigentes Los cinco ministerios Porque algunos Perdón por lo que voy a decir yo Pero abusivamente dicen Ya no hay apóstoles Algunos Atrevidamente dicen Ya no hay profecías Ni hay profetas Pero en que se basan Ellos le van a sacar un montón de textos Pero Quisiera yo que me explicaran este Porque dice aquí Si en el verso 11 Dice Dios mismo Constituyó a unos apóstoles Profetas, angelistas Pastores y maestros Y luego en el verso 13 Dice hasta que Ahí está dando un tiempo De caducidad Es como cuando usted Agarra un producto Que dice Vence El 5 de noviembre Del 88 Y usted todavía Se lo estaba tomando Pues así sería esto Apóstoles, profetas, evangelistas Y pastores y maestros Que tienen un rotulito Vence En el siglo I Después de Cristo Y nosotros lo estamos tomando Sería terrible Pero Pero Lo que La fecha de expiración Está en Efesios 4 13 Que no vengan con cuentos Porque Pablo es el perito Arquitecto de la iglesia Y él es el que está Diciendo esto Y dice Hasta que Hasta cuando Van a quedar los 5 ministerios Hasta que Todos Todos Hermanos Disculpen No hay necesidad De ir a un seminario Teológico Para que nos expliquen Que quiere decir Todos ¿Qué quiere decir Todos? Todos Hasta que Todos Lleguemos a la unidad De la fe Todos ¿Quiénes? Sí, sí, sí Pero ¿A quién se está hablando? Todo el mundo Está hablando Los cristianos ¿No? Ahora pregunto ¿Todos estamos En la unidad De la fe? No hermano Aquí mismo Le aseguro Que hay alguno Que difiere En cuanto a cuestiones De fe Con su servidor Y tiene Derecho para hacerlo Y deberíamos Sentarnos Y platicar Tal vez ahorita No puedo Pero Tiene derecho Decir No, yo dudo Eso Porque tampoco Se trata Que usted Me va a venir A aceptar A mí Cualquier cosa Que yo le diga Si no se la Refrendo Con la palabra La palabra El espíritu Y la palabra Son los que mandan Al final de cuentas Nosotros los ministros Venimos a ser Como unos lectores De la misma Y lo explicamos Pero tenemos Que tener Pie de imprenta Volvamos al punto Hasta que todos Llegamos a la unidad De la fe Y del conocimiento Pleno Aquí la palabra Conocimiento pleno Es epignosis Conocimiento Más allá Del hijo De Dios No Conocimiento Solamente Como salvador Pues como salvador Lo conocimos Ya cuando Venimos a ser Llamados cristianos Contemporáneamente Hablando Pero después Tiene que venir Un conocimiento Pleno De quien es Él Que todavía No hemos llegado Pero mire Que interesante Pero después Ya no habla Del conocimiento Sino que dice Que tenemos Que llegar A la condición De un hombre Maduro Y aquí Quiero parar Otra vez Aquí no dice Los hombres Tienen que llegar A la condición De un hombre Maduro Y las mujeres De una mujer Madura Aquí no dice Como algunos Les gustaría Las mujeres Tienen que llegar A ser como María Y los hombres Como Jesús Aquí no dice Así Hermanos Como Génesis 3 15 Que cuando Dios da La promesa De que iba A derrotar Al diablo Dice Le dice A la mujer Va a haber Guerra Entre la serpiente Y tú Todos los días Entonces Después le dice Tu simiente Le dice A la mujer Tu simiente Peleará Contra la simiente De la serpiente La simiente De la mujer Le dice A la serpiente Te aplastará La cabeza A la simiente De la serpiente No dice Que la mujer Le iba A aplastar La cabeza A la serpiente Porque por eso Es perdón Que los íconos Que se miran En la imaginería Y toda esa cuestión Dibujan A una mujer Llamada La virgen Que está parada Sobre una serpiente Porque ellos Confundieron Que es la mujer La que le va A aplastar La cabeza A la serpiente Pero no era la mujer Sino que La simiente Que la mujer Iba a dar Y que simiente Era esa Ok Entonces pues Hermanas Yo no es que sea machista Reprendo en el nombre De Jesús Pero no dice Que Que ustedes tienen que Dar a la condición De una mujer Perfecta Sino que del Hombre Perfecto Y ese quien es Absolutamente Entonces aquí dice Algo más Y aquí en el final Del verso hermano Quiero ir recogiendo Espiguitas Porque el tema Es exactamente Bueno no es exactamente Lo mismo Pero es similar A lo que hemos venido Platicando desde aquel Desde hace una semana Fue que estuve aquí Verdad Aleluya Gracias padre Que me permitió regresar Ay señor Ya sentía Que no volvía Entonces La última parte Dice A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Diga conmigo Medida Déjenme contarle Algo que a mi Me pasaba antes Que Bueno yo Gracias a Dios No fue mucho tiempo Pero si me echaba Los tragos De vez en cuando ¿Verdad? Digamos lunes Martes, miércoles Vienes, sábado Domingo Pero Cuando yo salía Me decía A mi esposa Ay tomas con medida Me decía Y yo le decía Te lo prometo Y ella se quedaba Tranquila Ya cuando yo llegaba Y aquellos me querían Servir así No, 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 no Yo le dije A mi esposa Con medida Entonces agarraba Un vasito así Échamelo aquí Con medida Me voy a servir Y tomaba con medida Eso es sólo para hacerle Y los ministerios Pero nosotros vamos a elegir Profetas Y que conocía Y que conocía Y que conocía palabras Que no se podían decir acá Pero hoy ¿Qué es lo que quiere la gente? Mi carnet Mi credencial ¿Cuál es la credencial De Pedro Hermano? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver A ver ¿Por qué razón La gente Sabía que Pedro Y sus Consiervos Habían caminado Con el Señor? ¿Ah? Por la forma Como hablaban Dice la Biblia Conocían Que habían andado Con el Y como hablaba El Señor Este Habla No como Los escribas No como Hablaba con autoridad Porque tenía solvencia Ustedes Los hermanos Los ministros Tenemos que tener Credenciales Dentro de ellas Disculpe Tiene que haber La solvencia La credencial De la llenura Del Espíritu Santo El que hayan Respaldo Con palabras Que vengan a levantar Al que está caído El que haya revelación El que hayan Milagros Prodigios Maravillas Señales Todo eso Aunque no se trata De un show Por el amor de Dios Tampoco Porque esto no es un circo Entonces La estatura De la plenitud De Cristo Es una medida Ahora Esa medida Y me tengo que recordar Que es menos el tiempo Tengo que medirme 45 me dijeron Y ahí hubo Unos cuantos Pero entonces Me voy topando Hermano Con que no solo Tenemos que darle A la gente Las herramientas Y los elementos Necesarios Para que crezcan Sino que los tenemos Que medir Usted nunca Conservó Las medidas Ahí De sus hijitos Mientras iban Creciendo Y los ponía Contra la pared Sobre todo Aquellos que no pintaban Con mucha frecuencia Su casa Verdad Y lo ponían Y le ponían Así Y usted se da cuenta Como iban creciendo Hermano Ahora mire Lo que dice Acá Apocalipsis 11 1 Aquí Son los Albores De la Tribulación Porque está El templo Y dice Me fue Dada una Caña De medir Entonces Vamos A llegar A la Medida Entonces Tenemos Que medirlos Eso Nos toca A nosotros Medirlos Vamos a ver Vamos a ver Ah no hermano A usted No lo han chicoteado Sábado de gloria Pero note Que aquí hay Otra cosa Bien interesante Que dice Me fue A una Caña De medir Semejante A una Vara Y el que Usa Bueno Todos los ministros Usaban vara Pues pero Se relaciona La vara Mucho Con el Pastor Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Adelante Bien Presente Tu vara La vara Está relacionada Con un Pastor Y entonces Hemos dicho La vara Sirve Para jalar A las ovejitas Que se Garon Para golpear A lo Pero también Sirve Para medir Entonces Y era Semejante A una vara No era Una vara Y entonces Le dijeron Y aquí Es en donde Queremos Entrar un Poquitito Más En esta Situación Levántate Y mide El templo Ay, ay, ay Hermano Que cosas Tremendas El templo De Dios Y mide El altar Pero también Mide a los Que en él Adoran Dice Perdónenme Pero aquí Tengo que Parar Y conversar Treinta Segundos Con usted ¿Cómo los tenía Que medir? A los que Adoraban Olvidémonos De todo lo demás De que Medió el templo Y el altar Ahorita concentrémonos Va a medir A los que Adoran En el altar ¿Cómo los va a medir? Sí, con la vara Amén Pero, pero ¿Qué va a medir? ¿Usted cuánto Mide? Bueno, si usted Mira Mi DPI Ahí va a ver Cuánto yo mido Y cuánto peso No, eso ya No, eso ya No lo dice Usted ¿Sabe cuánto Mide? ¿Cuánto Mide? Hay unos Que Uno Noventa Hermano Soy el Machaparro Mi familia Se llaman Los Néfilin ¿Cuánto pesa? La mayoría De la gente No quiere decir Cuánto pesa Le ponen una Mordaza A la balanza La reprende Esa balanza No sirve Cuando le da Buenos resultados Es extraordinaria Pero será Esa la medida De aquí ¿Y cuál Medida será? En la de Efesios Capítulo 4 Verso 13 La medida De la plenitud De Cristo O sea que Lo que tenemos Que agarrar Es la medida De la plenitud De Cristo Y entonces Llegar con Los hermanos A ver Párese aquí Ahí sí Que me diría Usted a mí Cómo le quedó El ojo Ay Ay Hermano Un aplauso A re hombre No se me ponga Así todo Asustado O sea que El evangelio Hermano Porque algunos Piensan que El evangelio Que nosotros Predicamos Es un evangelio Así Que Pues no tiene No les ofrece El Cielo y la tierra A la gente Aunque sí le ofrecemos El cielo y la tierra Pero en el lenguaje Común pues Pero le estamos Exigiendo una cosa Bien tremenda Porque le estamos Diciendo que le vamos A poner la medida De la plenitud De Cristo Entonces Les tenemos que dar Algunas cositas Número uno Aquí está Jesús Ungido Aquí no está Glorioso Esta es la primera Medida que todos Debemos de tener Incluyendo las mujeres Tienen que tener Esta medida San Juan 19 5 Jesús Entonces salió Fuera llevando La corona De espinas Y el manto De púrpura Y Pilato Les dijo Aquí el hombre Déjenme ponerlo De esa manera Aquí el prototipo Aquí el modelo Pero al final De su tiempo De unción Porque después Venía El tiempo Glorioso Así que Esta era La graduación Por el amor De Dios Del Señor Jesucristo Y lo examinaron Lo examinaron Los sacerdotes Y lo examinaron Los gobernadores Y no le dieron Ningún defecto Y este se atrevió A decir Aquí el hombre No dijo Aquí un hombre Perdonen Pero ahí descalificó A todos los demás Porque les dijo A los que lo estaban Acusando Ustedes no pueden Ser considerados Como él Este es El hombre Este es El prototipo Este es El que tenemos Que seguir El ejemplo Ay hermano Entonces Como es el hombre Muchos hombres Publican Cada uno Su liberalidad Dice esta versión 1909 Pero un hombre De verdad Vaya pues Fíjense Solo para Enfatizar Esto que le estoy diciendo Volteese con Un varón Que tenga la par No con la mujer No con una mujer De acuerdo después Y pregúntele Usted es hombre De verdad Y ahí ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya ve ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué razón? La respuesta es una carcaja ¿Por qué? Porque Realmente Eso De plano hermano Mire como se corta El pelo Pero será Por cortarse el pelo De esa manera Que se identifica Que es un hombre Yo me recuerdo Que yo Leí Un libro Que se llamaba Hombres contra hombres Que relata La historia De la tiranía En el tiempo De Ubico Lo publicó Lo publicó Un hombre Que fue Perseguido Político De Ubico De Ubico Y él se llamaba Efraín De los Ríos No Efraín Ríos Sino que Efraín De los Ríos Y entonces Él fue Encarcelado Y él cuenta Unas cuestiones Bien tremendas En ese libro Hombres contra hombres Y él ponía Hombres Y le ponía H Contra hombres Y la Pero la segunda frase De hombres Los ponía Con falta de ortografía Es decir Sin H Era muy sugestivo El título Pero decía Hombres contra hombres Y entonces Claro Él se ubicaba En los hombres Con H Y ponía Todos sus perseguidores En los otros Yo me recuerdo Que también Había un poema Aunque ahora Parece que estoy Olvidando ya los poemas Solo se me quedaron Los versos bíblicos Pero había uno Que decían Dicen que son guapos Porque son ligeros Para hacer de un cuerpo Una vaina Pero amargos Para el surco Y para levantarse Al alba Entonces Hay gente Cada uno Tiene su propio concepto ¿Quién es un hombre? Ese es macho Mire ¡Ja! O andando De forastero Alzarse una hembra En ancas Si es eso Que le estaba diciendo Del poema ese El trovador Lo que decía Era Contaba sus historias Y decía Que se había peleado Con la policía Y que les había ganado Y no es eso Lo que la gente cree Que es un hombre Pues un cuate hermano Que para agarrarlo Se necesitan El batallón Antimotines Solo para agarrarlo A él ¡Ah! Si era hombre Usted ¡Ja! Miren No, ese es lo que está Era endemoniado Ya para que Ya para que un batallón Entero lo tengan que agarrar Está endemoniado Libérenlo Y va a ver Que después La mujer a chancletazo Lo va a agarrar Otros piensan Que es Dejar hijos regados Y así hay un montón De cosas hermano De conceptos Que nos ha trasladado La sociedad Y a veces Nuestra propia familia ¡Ah! Viera que ese Mire un ladrío Seco Para chupar usted Y eso es lo que decía Un hombre Pero aquí Por eso dice Proverbios Muchos hombres Por favor Muchos hombres Publican cada uno Su liberalidad Más hombre De verdad Quien lo era Sabe que no tuve la curiosidad Porque estaba meditando En otras cuestiones De buscar Si la palabra Hombre Aquí ¿Cuál es? La tiene ahí Usted ¿Quién me está hablando? Adán ¿Y la otra? La de abajo Es que Muchos Adán Publican cada uno Su liberalidad Sería Pero un Pero un Ish ¿Quién lo hallará? O sea que aquí Lo deberían de haber Traducido de otra manera Pero gracias a Dios Que le pusieron Un hombre de verdad ¿Cuántos quieren ser? Es una medida ¿Cuántos quieren ser Hombres de verdad? Las hermanas Tenían que haber dicho Amén también Ay no hermano No, 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 no Yo con eso De lesbianismo No estoy hablando Yo de eso Yo no estoy hablando De eso Yo estoy hablando De Jesucristo Que nosotros Tenemos que dar la estatura Del varón perfecto Pero las mujeres también Bueno, miremos Otra cosa aquí pues Mire el concepto Bíblico Génesis 42.11 Esta es la reina Valera Gómez Todos nosotros Somos hijos De un varón Somos hombres De verdad Tus siervos Nunca fueron espías Somos hombres Hombres de verdad Nunca fuimos espías Pero en esta palabra Hombres de verdad En las otras versiones Se traducen De otra manera Y yo quiero enseñar Ahora esto Mire como dice La reina Valera De 2009 Todos nosotros Somos hijos De un mismo hombre Y somos hombres Honrados Tus siervos No somos espías Miren la reina Valera Actualizada Todos nosotros Somos hijos De un mismo hombre Somos hombres Honestos Entonces En la primera Que leí La reina Valera Gómez Dice Hombres de verdad Recuerda que Esa es una medida Pero la reina Valera Del 2009 Dice Honradez Y la reina Valera Actualizada Dice Honestidad Yo quiero Que usted me ayude A predicar Porque ya le conté Ya los pastores Que predican aquí Ya preparados Vienen con su mensaje Y su tacuche Por si Se me traban las carretas Entonces ahora Le pido a todo el pueblo Que me ayude Es lo mismo Honradez Que honestidad Si o no Se oyó un rotundo No pero ¿Me podría decir La diferencia? ¿Perdón? A ver A ver Echémele Una manita ahí Con el micrófono Hermano amado A los que quieran Decir su concepto Camina para allá Mira Un hermano Buenas noches Hermano Buenas noches Amado Si el hombre Verdaderamente Es honesto Tiene que ser honrado También Que no puede mentir En la honradez Tiene que ser honesto Ok ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia? Es el valor De decir la verdad El valor De decir la verdad Dice el hermano ¿Cuál? ¿Está leyendo? ¿En dónde? Wikipedia Pero ahí Es honradez O honestidad O honestidad Ah Lo ponen como sinón Pues no es lo mismo Gracias hermano Me va a servir Todo eso Hermano Ya lo dijeron La definición De la RAE Mire que dice acá Honradez Es aquel género De punto honor Es decir Sentimiento Que empuja A una persona A defender Su fama Que obliga Al hombre De bien A obrar Siempre Conforme A sus obligaciones Y a cumplir La palabra A cumplir Su palabra En todo Fíjense que ahí No está hablando De ser La antítesis De ratero Pero Cual sea El concepto Que de eso Tendríamos que Sacar bastante Ah Y pues Uniéndome Con el que Decía Mi hermano Creo yo Que tiene que ver Dice acá Cumplir sus Obligaciones Dice Que obliga Al hombre De bien A obrar Siempre Conforme A sus Obligaciones Y a cumplir La palabra En todo Y no lo dijo El Señor Pues No se recuerda Usted que el Señor Dijo Dejen de estar Jurando ¿Por qué razón Uno tiene que estar Jurando? Te lo juro Por no sé Quién Y por no sé El Señor Dijo Sea tu decir Si Si O no No Porque todo Lo demás De mal procede Oh Que así fuera Que así Fluyera En nosotros Esa decisión ¿Verdad? Dice esto Así Así lo voy a dejar Yo he puesto Varias veces Este ejemplo Hermano Lo voy a poner Una vez más Claro que Hay varias Características Que tiene el hombre De verdad Y en un momentito Las vamos a terminar De ver todas Solo me quedan Seis minutos Y entonces Tengo que apurarme Aquí atrás Ahí Allá atrás Había una casa Aquí atrás Había una Un taller De ¿Cómo se llama? Carpintería Aquí Pero ahí había una casa De dos pisos Estaba bastante altita Y Hasta arriba Se juntaba Un grupo De De una religión X Nosotros Teníamos Nuestra Reunión Acá Adorábamos Al Señor Predicábamos Y ellos Ahí En la terraza Siendo una competencia No sé Si la competencia O si de veras Estaban Cantando Al Señor Y entonces Un día Hermano Hicimos un trato Con el dueño De ahí Véndanos la casa Está bueno Juan de Dios Se llamaba O se llama No sé Está bueno Se las vendo En cuanto Llegamos a un precio En tanto se las vendo Perfecto Nosotros no teníamos La plata Pero como la Biblia Dice Venid y compras Sin dinero Entonces yo dije Pues aquí nos metemos A ver que A ver como sucede Esto Después En tanto Démosle Don Juan de Dios Y a mover Pitas Para ver De donde Sacamos La plata Vender Chuchitos Enchiladas Y Recuerdo Que había Unos muchachitos Que tenían Una Un árbol De guayaba En su casa Y las cortaron Y sacaron Una mesita Así Para vender Guayabas Y la trajeron En una bolsita De nylon La ganancia Hermano Bueno Cuando se enteraron Los de la otra religión Que se juntaban ahí Que nosotros Íbamos a comprar Llegaron con la plata En la mano Y más Y lo tremendo Y lo tremendo Es que Don Juan de Dios Era de la misma Religión Que ellos Y le dijeron Nosotros Se la compramos Llegaron tarde Y le dijeron Pero somos De la misma Le vamos a pagar más Somos de la misma Religión Pero yo di mi palabra Y como di mi palabra Lo lamento Ya hubiera querido Ver yo Que hubiera hecho La multitud De cristianos Cristianos Pastor disculpe Mire Desafortunadamente Usted sabe Que en la vida Usted comprende Las situaciones De la vida Verdad Y las cosas Como están de cara Así Pues yo sé Hermano Que es para el Señor Pero Este Señor También tiene necesidad Mire Ellos me ofrecen Tanto Fíjense Yo no sé Si usted Si había empeñado Su palabra ¿Qué era lo que Le dictaba A él A decir No lo siento mucho Pero yo ya tengo Ya di mi palabra ¿Será que nosotros Hemos alcanzado Ese tipo de De concepto Dentro de nosotros mismos Para obrar de esa manera? O cuando decimos algo Tenemos los dedos cruzados Y los pies cruzados Sabiendo que no es así Que no lo vamos a cumplir Porque yo no digo Hermano Que necesariamente Lo cumplamos Pero por lo menos Tener el ánimo De decir No, yo voy a cumplir Con esto Pero déjeme Explicarle La otra Parte Honestidad Dice Moderación Y pureza Contraria Al pecado De la lujuria Esa es la honestidad Moderación Y pureza Contraria Al pecado De la lujuria Somos hombres De verdad Híjole Ni un amén Te voy a dar otra oportunidad Y recuerden que iban Incluidas las mujeres Porque Hoy Perdónenme Hoy se ha agarrado La costumbre De todos los que Hablan por micrófono Periodistas Los Hablan Entonces Tanto Las guatemaltecas Como los guatemaltecos Pues si no guatemaltecos Y abarcaba los dos Pues porque Ahora se tiene que decir Guatemaltecas y guatemaltecos Aunque no lo crean Ni lo sientan Es que hay que darle su lugar Nunca le dan su lugar Lo que le dan Son unas grandes malmatadas En su casa Ni les pagan igual A una persona Un profesional Hombre Y un profesional Mujer Siempre gana Menos El profesional Mujer Por el concepto Que tiene Ese tipo de gente Pero cuando les toca Hablar Las guatemaltecas Los guatemaltecos Las profesionales Los profesionales Las motoristas Los motoristas Las narcas Y los narcos Ay señor Y esto aquí Dice No En el término Hombre Es a donde Tenemos que regresar ¿Por qué razón? Porque hermano Amado Del hombre Salió la mujer Y después De la mujer Salió el hombre Pero el final De los tiempos La mujer Iglesia Tiene que ser Metida En el varón Cristo Eso no lo digo yo Eso lo dice la Biblia Y cuando ya Este así Jesús Se mete En el padre Bueno Yo quiero ser Un hombre Completo De verdad No solamente un Adán Ni un Enosh Quiero tener Las siete Facetas Llenarlas En plenitud Déjeme leerle otro Así rapidito Para ver Cómo estamos En la medida Cómo va En la medida Está bien Gloria a Dios Miremos este otro Versículo Cómo voy en tiempo Ya me pasé un minuto Génesis 42 31 Este es 2011 Reinalera Génesis Y nosotros Les dijimos Somos hombres De verdad Nunca fuimos Espías Mire como dice La versión Esta me parece Que es siglo de oro ¿No? O es el oso Bueno Nosotros le dijimos Hombres de verdad Somos Nunca fuimos Espiones No pone Espías Porque usted sabe Que enviaron Espías A Canaán Y esos eran Parte del pueblo De Dios Pero esto Le da otra Connotación ¿Sabe Que la Connotación Que a mí Particularmente Me salta Aquí Esa palabra Espiones ¿A usted Que le salta? ¿Ah? Espiones Juzgones Dice el hermano ¿Ah? 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 Metiche Chutes Morbosos Que andan Averiguando Lo que no Deberían De averiguar ¿Que Que les Importa? Yo tenía Un mi cuate Que le habíamos Ayudado Aquí Cuate Ministro Que le habíamos Ayudado Acá Por X Circunstancias Que no Voy a Relatar Completamente Y Le dimos Confianza Y autoridad Y púlpito Y Todo lo que Podíamos Y de repente Se le empezó A acercar A uno De mis Hijos Vos Tienes Problemas ¿Verdad? En En tu En tu Familia Tienes Problemas ¿Verdad? Y aquí No tenía Clavos Pero como Quería ser Sincero Tomando en Cuenta Que Todos Los Hogares Tienen Problemas Le digo Bueno Si Todos los Hogares Hay Problemas Como quien Dice Si Acepto Que Tengo Problemas De ahí Se agarró Para Querer Dividir La Congregación Eso No es Ser Un Hombre De Verdad Por eso Cuando Uno Ministra Miren Les voy a Decir Esto Hay Gente ¿Cuántos Ministran Acá Hermano? Levanten La mano Los que Ministran Los que Ayudan A 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 Déjenme Darles Un Consejo Si El Señor No Les pone A Hacer Preguntas Ustedes No Sean Chutes Si Si la Persona Viene Con Aquella Gran Necesidad Hermano Yo Quiero Confesarle Algo A Ver Si Hermano Aquí Estoy Soy Todo Oídos Fíjese Hermano Que Bueno Yo Fíjese Que Cuando Era Niño Fíjese Que Ay Que Pena Me Da Hermano Viste Callado Y De Repente Le Cuenta Que Era Un Bandidazo Y Que Operaba Bueno Y Que Había Cometido Un Pecado Tipo Sexual Y El Otro Empieza Y Cómo Fue Cómo Empezó Todo Hermano Vamos A ver Porque Aquí Era El Principio En El Reinicio Verdad A ver Cuénteme Cómo Fue Todo Ese Es Morbo Hermano Y Y Y Usted Lo Disfrutó Y Cuántas Veces Sucedió Y Dónde Lo Hacían En La Sala O En El Comedor Disculpe Hay Al Que Hay Que Liberar Es Al Que Está Ministrando Es Más Si Usted Siente Que Le Va A Hacer Daño Y El Otro Está Desembuchando Solo Tranquilo Manito Solo Dígame Que Fue Lo Que Hizo Y Ahí Vamos A Echarle Fuera A Los Demonios No Me Cuente Detalles Y Con Quién Fue Y Cuántas Veces Espiones El El Tiempo Se Terminó Pero Los Versículos No Hermano Que Me Rebajaron El Tiempo De A ver Ahorita Miren Como Dice Este Éxodo 18 21 Esa 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 Biblia Moderna Prata Recuerde La Medida La Medida Tenemos Que Medirlos Primero Lo tenemos Que Medir Como Varones Ungidos O Como Hombres Ungidos Y Luego Como La Medida La Plenitud De Cristo Pero Buscarás Dentro El Pueblo Hombres Hábiles Temerosos De Dios Hombres De Verdad Que Aborrezcan La Avaricia A Quienes Pongan Sobre Ellos Fíjense Como Es Un Hombre De Verdad Aborrece La Avaricia O sea Que Rico Mac Pato No Es Hombre De Verdad Es Pato De A Mentiras Pero Miren El Mismo Verso Ay Ay Perdón No No Aquí Lo Tenemos Que Ver Como Tal Los Hombres Que Aborrecen La Avaricia Vamos A Pasar A Neemías A Ver Si Mi Hermano Anani Y Ananías Jefe De la Fortaleza Jerusalén Pues Era un Hombre De Verdad Fíjense Era un Hombre De Verdad Era un Hombre De Verdad Temeroso De Dios Más Que Muchos A Ellos Les Ordené Ahora Esta Es La Biblia Siglo De Oro Perdón Y La Otra Que La Prat Dice Di A Mi Hermano Anani Y Ananías Comandante De La Fortaleza El Mando De Jerusalén Porque Era Hombre Fiel Ya Se Dio Cuenta Cuál Es La Connotación De Hombre De Verdad Cuál Entonces Cómo es un Hombre Cómo es un Hombre De Verdad Vaya pues Para que no se Me ofendan Las Hermanas Cómo es una Mujer De Verdad Esa es Una De Las Batallas Más Tremendas Que Tenemos En La Congregación En Las Congregaciones La Fidelidad La Fidelidad A Dios La Fidelidad Al Cónyuge La Fidelidad A la Familia La Fidelidad A la Iglesia Hermano Hay gente Que Solo Dos Palabritas Les tiran De 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 Iglesia Y Es Solo Decirles Jule Ni siquiera Pueden defender La Camiseta Hermano Y yo No me Explico Por qué Porque Los Aún Hermano Los Fanáticos De Deportes Defienden Su Camiseta Cuando Los Están Vapuleando Perdieron El Partido Pero A la Vuelta En el Santiago Bernabéu Nos Desquitamos Que Se Van Andar Desquitando Si Seis A Uno Los De Los Pobres Pero Ellos Defienden Ellos No Dicen Fieles A Su País El Concepto De Fidelidad A veces Lo Ponemos Solamente Diciendo Que Somos Fieles A Dios Pero Apliquemos El Principio Que Les He Mencionado De Hace Mucho Tiempo ¿Puede Alguien Amar Al Invisible Si No Ama A Los Visibles Puede Alguien Sujetarse Al Invisible Si No Se Sujeta Al Visible Entonces ¿Puede Alguien Ser Fiel Al Invisible Si No Es Fiel A Los Visibles Y ¿Cómo Es La Fidelidad Con El País Sin Caer En Aquel Nacionalismo Absurdo ¿Cómo Es Que Hablas De Guatemala Yo A veces Cometo El Error De Leer Los Comentarios En Alguna Noticia Que Ponen Por Internet Y Algunos Ponen Si Es Que Esta Es Una República Bananera Y Él Con La Rabadía Morada Y Diciendo Que Es Una República Bananera Ni Siquiera Sabe Donde Viene Ese Término Si Es Que Este País Ucho Y El Ombligo Lo Dejó Tirado Hermano Le Cortaron Con Mal De Su Tierra Pero No Hay Un Dicho Dice Quien Va A Hablar Mal De Su Rancho Quien Va A Hablar Mal De Su Rancho Por Eso Aún Los Que Aún Los Que Han Salido De Este País Porque No La Pudieron Hacer Aquí Aún Ellos Hermano Creo Yo Que Demuestran Su Amor Por La Patria Cuando No Se Olvidan De La Gente Que Dejaron Acá Y De Su Mismo Pueblo Hay Pueblos Allá En El Occidente En Donde Esa Gente Estos Pueblos Están Adoquinados Perdón No Es Política Gracias Hermano Ya Entendí Este Venite Papayito No No Teme A Chico Palés Por Lo Que Yo Diga Vos Dale Porque Cuando Haces Eso Me Estás Cuidando Ok Pero Solo Esperame Que Diga Eso Si es Que Algunos Se Sienten Así Tres Minutos Regáleme Y ya Hasta Se me Olvidó Lo que Me hiciste Que me Olvidara No Lo que Le iba A decir Es Que Que No Estoy Hablando Política Pero Hay Hay Localidades En el Interior Del País Aldeas Y Todo Que Están Adoquinadas Y Tienen Casas De Dos Pisos No Porque Los Alcaldes Sean Buena Gente Ni Estén Cumpliendo Con Su Deber Sino Que Por Los Que Se Fueron Y Que Todavía Llevan Palpitante Su Terruño Mandan Sus Divisas Hagan Tal Cosa Hagan Tal Otra Son Fieles A Su País Por Eso Con Todo Respeto Yo Cuando Miro En Una Noticia Fulano De Tal Guatemala Murió Como Marín En Afganistán Digo ¿Por qué No pudo Morir Como Cuque Acá No Es El Mimo Chance Pues Perdón 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 Tal Es Demasiado Y Dios Hermano En Esta Como Que Se Me Está Olvidando La Lección Perdóname Padre En La Iglesia ¿Por qué Vas a Hablar mal De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Entre Nosotros Podemos Tener Nuestros Incluso Con Otros Ministros Nuestras Desavenencias Pero Ya Cuando Un Extraño Se Mete Hermano Un Día Que Hubo Un Artículo Que Un Columnista Sacó Que No Me Estaba Atacando A A Mí Pero Estaba Atacando A Uno Que Y Este Que Pata Puso Este Huevo Para Que Le Esté Lanzando Al Otro Yo Creo Que Nosotros Deberíamos De Considerar Mucho El Aspecto Fidelidad Que Dios Nos Ayude Voy A Finalizar Voy A Guardar Mi Palabra El Hombre De Verdad Tendrá Muchas Bendiciones Pero El Que Se Apresura Enriquecer No Será Sin Culpa Sabe Yo Entiendo Sabe Lo Que Yo Entiendo Aquí El Que Ama El Dinero Fácil O Las Riquezas Rápidas No Puede Ser Catalogado Como Un Hombre Verdad Eso Lo 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 Queremos Queremos Llegar A Estatura El Varón Perfecto En La Medida La Plenitud De Cristo Danoslo Por Favor Vamos A Hacer Una Oración Lamento Haberme Detenido Tanto Hermano Te Perdone Vamos A Vamos A Orar Padre En Nombre Jesús Sabemos Que Nuestro Crecimiento Aún No Ha Terminado Que Adolecemos De Muchas Cosas Y Que En Muchas Oportunidades Seguramente Te Hemos Fallado Pero Sabiendo Que Tu Misericordia Mejor Que La Vida Y Que Eres Un Dios De Oportunidades Y Que En Este Año De Reinicio Tú Estás Dispuesto A Darnos A Nosotros Una Oportunidad Más Sabiendo Que Eres Lleno De Amor En Primer Lugar Te Pedimos Que Nos Perdone En Todas Aquellas Cosas Que Hemos Hecho Que No Son Más Que Una Bajeza Y Que No Pueden Ser Coincidentes Señor Con La Estatura Del varón Perfecto En La Medida La Plenitud De Cristo Y Te Suplicamos Que Por Medio Tu Palabra Y Tu Espíritu Santo Nos 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 Lleguemos A Conocer Y A Tener La Convicción Después De Haber Sentido El Perdón Señor Para Continuar En Esta Carrera Mira Señor Si Alguno Ha Tropezado En El Camino Si Alguno Ha Caído Permite Padre Que Tu Palabra Le Levante Que Tu Espíritu Santo Le Levante Señor Que Tu Mensaje Le Levante Señor Bendito Y Este Pueda Volver A La Senda A La Senda Antigua A Correr Para Que Al Final Pueda Levantar Sus Alas Como Las Águilas En El Nombre Poderosísimo De Tu Hijo Amado Te Lo Pedimos Señor Creyendo Por La Fe Que Tú Nos Darás Esa Oportunidad De Llegar A Ser Hombres De Verdad No Tengo Más Que Darte Mi Vida Mi Anhelo Es Alcanzar La Medida Para Dar La Estatura De Jesús No Tengo Más Que Darte Las Gracias No Tengo Más Que Darte Mi Vida Mi Anhelo Es Alcanzar La Medida Para Dar La Estatura De Jesús Y Quiero Alcanzar Aquello Por Lo Cuidado Sano Quiero Amar Aquel Que Me A De Yo Sentí Amor Yo Quiero Vivir Para Servir Alabar Y Adorar Jesús Jesús Te Amar No Tengo Más Que Darte Las Gracias Gracias Tengo Más Que Darte Mi F Mi Andele Es Alcanzar La Medida Para Para Dar La Estatura De Jesús No Tengo Más Que Darte Las Gracias No Tengo Más Que Darte Mi Pida Mi Andele Es Alcanzar La Medida Para Dar La Estatura De Jesús Y Quiere Cansar Aquello Amor No Fui Alcanzar Amor Quiere Amor Amor Aquel Que Me Ha He He Sentir Amor Amor Yo Quiero Vivir Para Servir Amor 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 Gloria al Señor Hermanos Así En el mismo Espíritu De Adoración Después De Haber Recibido La Administración De La Palabra Del Señor Vamos A Orar Por Necesidades Pero Antes Quisiera Invitar A Hermana Romelia González Que Está Pidiendo Cobertura Si Está Por Acá Por Favor Hermana Romelia González Si Pudiera Acercarse Por Favor Aquí Al Frente Amén Hermana Romelia Que Señor Le Bendiga Vamos Estar Orando Los Hermanos Pastores Amén Gloria a Dios Y También Hermana Miriam De Houston Texas También Está Pidiendo Cobertura Amén Vamos Hermanos Amados A Orar Por Necesidades Aquí Hay Peticiones Hermanos Por Sanidad Peticiones Por Empleo Algunos Problemas También Legales En donde Necesitan La Intervención Del Señor Yo Creo Que Nosotros Podemos Interceder Delante De La Presencia Del Señor Porque La Palabra Dice Que La Oración Del Justo Obrando Eficazmente Puede Mucho Así Que Vamos A Levantar Nuestras Manos Amados Hermanos Y Vamos A Orar En Un Mismo Sentir Delante De La Presencia Del Señor Por Estas Necesidades Padre Te Te Damos Gracias Señor Porque Tú Eres Bueno Y Para Siempre Señor Es Tu Misericordia Oh Padre Gracias Por Este Momento Este Tiempo De Bendición Señor El Cual Hemos Podido Recibir En Esta Noche Te Agradecemos Padre Amado Porque Tú Siempre Tienes Cuidado De Nosotros Señor Para Enviar El Pan Nuestro De Cada Día Muchas Gracias Oh Padre También Queremos Hoy Unirnos En Oración Señor Por Las Necesidades Oh Padre Que Nuestros Hermanos Han Presentado Delante De Tu Presencia Señor Envía Tu Palabra De Sanidad A Las Vidas Que Necesitan Señor Experimentar Tu Bendición Señor Aquel Hogar Que Está Necesitando Ver Tu Mano Poderosa Oh Padre Envía Tu Bendición Señor Aquel Que Está Pidiendo Ayuda Señor Ante Un Problema Legal Ante Una Necesidad Señor En Su Hogar En El Nombre Poderoso De Jesucristo Hoy Venimos Declarando Señor Una Palabra De Bendición Porque Tú Eres Bueno Señor Y Tú Tienes Propósitos De Bien Tu Palabra Dice Que Tienes Planes De Bien Y No De Mal Señor Planes De Bendición Señor Y No De Maldición Oh Padre Te Alabamos Te Glorificamos Te Exaltamos Señor En Esta Noche Queremos Padre Suplicarte Que Tú Bendigas A Tu Pueblo Que Tu Señor Nos Lleves Con Paz Con Bendición Señor Que Esta Palabra Que Hemos Recibido Sea Grabada Por Tu Dedo Por El Espíritu Santo En Nuestro Corazón Y En Nuestra Mente Señor Y Que Podamos Oh Dios Agradarte Agradarte Señor Es Nuestro Anhelo Padre Cúbrenos Con La Sangre De Cristo Haznos Invisibles Ante El Mal En El Nombre Poderoso De Jesús Te Damos Gracias Padre Y Te Bendecimos Señor Con Amor Amén Y Amén Gloria a Dios Que el Señor Es Bendiga Hermano Amén 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 Amén